Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión, continuando con el video anterior, ¿cuáles son los multivitamínicos de farmacias similares que sinceramente no recomiendo? Bien amigos, pues esta lista no es que quiera hablar por supuesto mal de estas empresas, ¿verdad? De farmacias similares, pero sí tienen algunos multivitamínicos, algunos suplementos que son de baja calidad y que realmente yo no recomiendo. No tanto porque sean baratos y yo piense que sean de mala calidad, sino porque los he analizado, los he consumido inclusive, los he recetado y la verdad es que sus efectos no son iguales que los de patente porque la mayoría de las veces tratan de imitarlos. Entonces vamos a comenzar con cuáles no recomiendo amigos. Miren, de los cuales no recomiendo es el Gelasimi normal, el que no es Gelasimi fuerte. El Gelasimi normal, la verdad es que es de pésima calidad. Las pastillas no están bien hechas, es muy económico, cuesta 65 pesos. A veces ni siquiera lo tienen porque ahorita le están dando más difusión al Gelasimi fuerte que este es de otro laboratorio, que es de Tiernal Secret. El Gelasimi normal es de un laboratorio distinto, aunque su empaque se parece, es de verdad de muy mala calidad. No lo consuman, tiene pocas cantidades de biotina. Algunas personas, yo pienso que como placebo dicen que sí funciona, la verdad es que no funciona, inclusive yo lo he probado, lo he recetado y funciona muy poco. El que sí funciona es el Gelasimi fuerte. Gelasimi normal no lo recomiendo. Otro que no recomiendo son las famosas gomitas de vinagre de manzana. Los pacientes las toman para bajar de peso, para sentirse mejor, atribuyéndole propiedades al vinagre de manzana, pues inclusive hasta curativas y que ayudan sobre todo a controlar el alcalis, el metabolismo del cuerpo humano. La verdad es que pocos estudios hay demostrados que ayuden el vinagre de manzana, sobre todo en gomitas, si se va a consumir, que se consuma uno de muy buena calidad, un vinagre de manzana bueno. Este, natural, ¿no? De preferencia. O que contenga muy poquitos, este, eh, conservadores, ¿no? Este suplemento de gomitas de vinagre de manzana, pues saben ricas, tienen supuestamente complejo B, les ponen algunas otras cosas. No lo recomiendo, amigos. No son económicas, aparte. Este, y no les van a dar buenos efectos, la verdad. Porque no, no hay estudios, no hay cosas que lo prueben. No se los recomiendo, en lo absoluto. Eh, otro que, miren, este como tal, no es que no lo recomiende así, que esté tan cerrado a esto, pero hay uno que se llama Simicril, que es principalmente Omega 3 y Omega 6. Este tratan de imitar al famoso Omega 3 de Krill, que es muy bueno, la verdad. Este, este, eh, su calidad es mediana, porque la cantidad de Omega 3 que contiene no es la misma, además de que no es un Omega 3 de muy buena calidad, que digamos. Eh, si bien es cierto, el precio tampoco, crean que es muy económico, está arriba de los 200 pesos. Entonces, este tampoco lo recomiendo, sobre todo por la calidad-precio. Se pueden encontrar un Omega 3 de muy buena calidad por unos cuantos pesos más, unos cuantos centavos de dólar más, y sin necesidad de que consuman uno de baja calidad. Entonces, este, sinceramente, no lo recomiendo. Eh, otro que tampoco recomiendo son, eh, y este viene como suplemento, de hecho, pero contiene muchas vitaminas y minerales, que es los Pediasure, que en este caso no es la marca original Pediasure. Se llama Simichur Infantil. El Simichur Infantil, amigos, tiene enormes cantidades de azúcares, y los contiene para que a los niños les guste, para que les sepa rico el alimento. Sobre todo, eh, los sabores de fresa, chocolate y vainilla, que es lo que manejan. No se los recomiendo porque los niños, actualmente, amigos, están expuestos a cantidades industriales de azúcares. Entonces, lo que menos necesita un niño, aunque esté desnutrido, es que le des más azúcar. O más carbohidratos. Entonces, sinceramente, este no lo recomiendo. Si quieren nutrir a sus niños, porque están desnutridos, sobre todo, este, carbohidratos de buena calidad, eh, proteínas de buena calidad, yo les aconsejo, primero, la dieta balanceada. No hay nada como una dieta balanceada para un niño, eso le va a ayudar muchísimo. Pero, si quieren, digamos, una ayudadita, pueden darle algunos complejos vitamínicos. Y, lo más importante, eh, pueden consumir el de patente, ¿no? En caso de que el famoso pediachur, creo que ese viene un poquito más equilibrado. Y no contiene edulcorantes artificiales. Entonces, creo que es un buen producto. Pero, lo primero es la dieta, amigos. Hay que darle una dieta balanceada a un niño y va a estar bien nutrido. Hay que dejarle un poco la comida chatarra y creo que con eso el niño va a estar bien nutrido, ¿no? Ahora, si tiene algún problema metabólico, pues, consulten a su pediatra para saber cuál es el que él les recomienda, ¿no? Bien, amigos, este, ¿qué otro? Vamos a ver. Pues, en general, son estos los multivitamínicos que no recomiendo. En general, las vitaminas, amigos, tenemos la ventaja de que están bien controladas por la Cofepris en México y por algunas otras agencias en Latinoamérica e inclusive en Estados Unidos. Entonces, como tal, los multivitamínicos es poco que nos puedan originar daño. Si es que no los recomiendo, no es porque nos hagan daño, sino porque no van a tener los efectos deseados en el cuerpo que se los está tomando. Entonces, yo por eso recomiendo más en algunas ocasiones, como en estas, consumir más los de patente o de otra marca, aunque no sean de patente. Creo que son de mucho mejor calidad. Bien, amigos, pues, espero que les guste la información, que les guste el video. Suscríbanse al canal, den like, dejen sus comentarios aquí abajo, nos ayudan mucho. Yo, como siempre, les mando un gran abrazo, les deseo que estén muy bien y hasta pronto.